¡Suscríbete al canal! Estoy con vos, y aunque tiempo no tenga, debes saber que yo haría hasta lo imposible para estar con vos. Si fuera escritora, quizás la mejor. Yo podría describir tus ojos en una canción, y aunque sé que no es mucho, pero salió del corazón. Mi regalo es mi canción, y es para vos. Y poder decirle a todos, que es tu canción. Y tal vez sea simple, tal vez no. Yo solo espero, no te molestes, que todo se paró. Mi vida es más feliz, cuando estoy con vos. Senta en el techo, pude escribir. Los besos más hermosos, que en ellos sentí. Y estoy bondadoso. Esta canción me inspiró, para esa gente con alas, que vuelan con vos. Perdona mi olvido, ya ves como son. Pero hoy en tu día, estoy con vos. Y de todas maneras, te quiero decir. Que tu amistad es lo mejor, que en el mundo vi. Y poder decirle a todos, que es tu canción. Y tal vez sea simple, tal vez no. Yo solo espero, no te molestes, que todo se paró. Mi vida es más feliz, cuando estoy con vos. Yo solo espero, no te molestes, que todo se paró. Yo solo espero, no te molestes, que todo se paró. Mi vida es más feliz, cuando estoy con vos. Mi vida es más feliz, cuando estoy con vos. Con vos. Con vos. Con vos. Con vos. Con vos.